Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo. ¿Qué crees tú que beneficia la OBE a tu institución? Bueno, la OBE beneficia a mi institución porque cuando siempre, o sea, mayormente siempre hemos tenido problemáticas y ellos como la organización bolivariana estudiantil, nos hemos juntado, nos hemos hecho una convocatoria entre todos para poder desarrollar lo que son esas problemáticas, tratar de mejorar los espacios. ¿Qué papel juega tú en la OBE? Soy, ahorita, estoy apoyando a los muchachos. ¿Le has visto fruto al movimiento de la OBE aquí en tu parroquia en Tima? Sí, bastante. Ya, el documento que se organizó hace un año, esa fue la primera parroquia que lo organizó. ¿Que la OBE se ha formado en su institución? ¿Le han visto respuesta? ¿Ha habido respuesta a las problemáticas de la institución? Bueno, por ahorita sí, como en el grupo de compañeros, que es en lo estatal, estamos luchando para el pasar estudiantil, para que cada institución sea la mejor, para que las instituciones tengan deporte, tengan cultura, tengan todos los bienes educativos. Bueno, muchas gracias. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!